Gracias, estamos de vuelta, le recuerdo, estamos platicando con el doctor Juan Miguel Alcántara Soria, un experto en temas de seguridad. Doctor, el asunto del coronavirus ya rebasó los niveles de personas fallecidas respecto a la violencia y al crimen. Y bueno, pues estamos en una situación francamente difícil. Otro tema en el que, según muchos especialistas, el gobierno federal no ha dado los resultados que esperábamos. ¿Cuál es su punto de vista? Primero, que la gran omisión del gobierno de López Obrador ha sido la realización de pruebas, lo más extendidas en el territorio nacional, para poder ir midiendo en tiempo real y por localidad cómo se iba extendiendo esta pandemia. Esa ausencia de pruebas que ha sido cuestionada también a nivel de autoridades internacionales, hoy nos tiene en muchos aspectos a ciegas en cuanto a cómo se está exponencialmente manifestando esta pandemia. En segundo lugar, me parece muy retrobable la falta de congruencia del presidente, que si se le acaba de decir que esta supuesta terminación de la jornada de sana distancia, que era este lunes pasado, el lunes primero de junio, y que a la hora de la hora se nos dice que para todo el país estamos en semáforo rojo, pero el presidente se da a sí mismo o le dan semáforo verde, luz verde, para que él se despliegue hacia el sur del país, donde hay niveles de mayor proporción de contaminación o de activos en el coronavirus. Esta es una ejemplaridad negativa de parte del presidente. Y finalmente diría que ya es reconocido internacionalmente este zigzagueo con las cifras, con las recomendaciones del doctor López-Gatell, que ha perdido toda credibilidad, se ha desfondado de credibilidad científica, técnica, precisamente porque está dándole un manejo totalmente político a la situación. Y entonces los efectos serán criminales. Ya vamos ahora, ya rebasamos los 10.000, estamos en los 11.000 fallecidos por coronavirus. El doctor López Gatell nos había dicho que para mayo estaríamos en 8.000 fallecidos. Ya llegamos a 11.000 en principios de junio. Y el mismo doctor López-Gatell dijo antes en una entrevista de prensa que él calcula que nos vamos a ir a 30.000 para el mes de agosto. Entonces ya está totalmente contradiciéndose. Y evidentemente esto no es otra cosa que el reconocimiento de las deficiencias e insuficiencias en el seguimiento a la pandemia, de la inoportunidad para atenderla, de la falta de elementos médicos, hospitalarios, medicamentos, respiradores, culposos de López Obrador por haber desmantelado el Seguro Popular y hoy no tener con qué hacer frente a la pandemia. Doctor Alcántara Soria, usted ha tenido responsabilidades muy importantes a lo largo de su carrera profesional. La pregunta concreta, ¿por qué parece que no hay ninguna responsabilidad ante estas fallas, omisiones, errores e incluso ante estos crímenes de Estado que estamos viendo? Bueno, también López Obrador se ha encargado de desmantelar los equilibrios constitucionales, los sistemas de pesos y contrapesos que existían en el momento que él tomó posesión. Pero sin embargo subsisten algunos abollados, lastimados, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha venido en las últimas semanas, incluso en esta época de coronavirus, emitiendo resoluciones como la que emitió ayer en relación a las remuneraciones de poderes autónomos frente al poder ejecutivo. Entonces, tenemos ahí, por un lado, estos desequilibrios provocados por López Obrador. Por otro lado, tenemos también una deficiente oposición que particularmente en el Congreso, Cama de Diputados, Cama de Senadores, no han sido lo contundente, lo enérgico, lo veraz, que se ocupa con la trascendencia de su mensaje para que la opinión pública sea capaz de hacer transparente y exigir rendición de cuentas la actuación gubernamental del presidente López Obrador en esta pandemia. Sin embargo, ahí estarán los muertos. El doctor López-Gatell nos dijo a principios de la semana que él calcula que van a ser 30.000 agotos si todo mundo se mantiene en la sana distancia o cumpliendo con las especificaciones que den las autoridades sanitarias. Pero como seguramente, producto de la mala ejemplaridad del presidente, mucha gente no va a cumplir con esos requerimientos sanitarios, seguramente la cifra que él ahora tiene de 30.000 va a ser muy superior a ese número y el primer responsable será el presidente López Obrador y quienes con él no fueron capaces de construir una alternativa que además, y en esto insiste mucho el exministro José Ramón Cosío, la única autoridad constitucionalmente para determinar qué hacer y qué no hacer en estos temas de pandemia es el Consejo Nacional de Salubridad que preside el presidente de la República. No tiene ninguna autoridad, ni los alcaldes, ni los gobiernos de los estados. ¿Qué significa, doctor, la declaración del presidente de que, teniendo la conciencia tranquila, diciendo la verdad, no mintiendo y no engañando, pues eso nos protege del coronavirus? Bueno, pues es, otra vez, esta actitud prejuiciada, anticientífica, ya nos dijo la semana pasada que los científicos en México son como los de la época porfirista. O sea, hay un desprecio a los científicos, hay una mala valoración o ponderación a la ciencia y para lo que importa a él, pues son las creencias, son los latidos, los impulsos vitales y las buenas vibras, además de los chamanes y cosas por el estilo. Evidentemente, sin ese soporte de datos científicos y de datos técnicos con los que frecuentemente el presidente López Obrador se orienta, se guía para la toma de decisiones, los riesgos, las amenazas para el país en los ámbitos ahorita de salud, pero por supuesto también de economía, también de violencias e inseguridad, los daños serán terribles y hay un primer responsable junto con los que lo acompañan en tareas de equipo gubernamental. ¿Cuál podría ser una sanción a este responsable que es el presidente? Bueno, en primer lugar, la propia, el propio Congreso de la Unión debería ya plantear las responsabilidades de quien, de acuerdo a la Constitución, puede ser responsable en el ejercicio del cargo. Hoy por hoy, el presidente tiene ciertas inmunidades, pero no la tienen el secretario de Salud, el subsecretario López-Gatell, ellos sí son responsables y ya debería haber en el Congreso de la Unión los correspondientes inicios de procedimiento de responsabilidades políticas, además de las denuncias ante la Fiscalía General de la República, con independencia de que esté de titular una persona fiel al presidente López Obrador, hay que presentar las denuncias que eventualmente se pueden llevar ya sea a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a otras instancias internacionales si aquí no se les dan el cauce legal correspondiente. Y por otro lado, bueno, también hay que decirlo, hay que resolverlo esto vía institucional. Vienen las elecciones del 21, ahí tenemos una oportunidad, y luego viene lo que el presidente López Obrador tanto se empeñaba en plantear, que es la revocación del mandato en el 22. Para los ciudadanos comunes y corrientes, el 22 es la aduana que tenemos que transitar con todo sentido de responsabilidad después de transitar por la aduana de responsabilidad cívica del 21. En medio minuto, doctor, ¿qué significa que de plano ya le dejaron a los gobiernos estatales y municipales la responsabilidad de la pandemia? Medio minuto. Es una irresponsabilidad del presidente de aventar a otros las culpas futuras y tratar como pilatos de lavarse las manos. Doctor, gracias. Gusto, saludarte. Buenas tardes. Gracias. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.